La Universidad de Cádiz planteará la extinción del convenio de cesión del edificio Valcárcel para convertirlo en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. Una decisión anunciada por el rector en Diario de Cádiz, asumida, según Piniella, ante la negativa de la Junta a financiar este proyecto. Una postura a la de la Junta de Andalucía confirmada este viernes por el consejero de Transformación Económica y Universidades en el desayuno celebrado con empresarios del sector naval en Cádiz. Según insiste Rogelio Velasco, la Administración andaluza no tiene capacidad para financiar la rehabilitación del histórico edificio de Valcárcel. El coste de esa rehabilitación es muy, muy elevado y lo que hemos ofrecido ha sido al Ayuntamiento de Cádiz, a la Universidad de Cádiz y a la Diputación, que es en última instancia la propietaria del edificio, conjuntamente con la Junta de Andalucía, rehabilitar el edificio. Pero nosotros solos, lógicamente, no podemos gastar en un solo edificio 40 millones de euros. Una decisión que ha indignado al alcalde de Cádiz. José María González ha calificado de desfachatez que el Consejo de Gobierno celebrado esta semana en Cádiz no anunciara ninguna inversión para la ciudad, para proyectos largamente demandados como el nuevo hospital o el traslado de la Facultad de Educación. Es una auténtica vergüenza el maltrato sistemático de la Junta de Andalucía a la ciudad de Cádiz, esta vez con su renuncia definitiva al proyecto de Valcárcel. Y eso que el PP lo llevaba en esa campaña electoral en la que prometía que Juanma lo haría. Pero la verdad es que Juanma no lo hizo. Y la verdad es que el presidente de la Junta ha tenido la desfachatez de venir al oratorio esta semana, a la ciudad de Cádiz, a anunciar inversiones para otras ciudades. Pero ni un céntimo para Cádiz Capital, ni un céntimo para el nuevo hospital, ni un céntimo para Náutica y mucho menos para el traslado de educación a Valcárcel. El alcalde ha remarcado que el Ayuntamiento ofreció a la Junta la posibilidad de participar en la financiación del proyecto de rehabilitación de Valcárcel. Cuestiona José María González que la Junta sí ha cometido importantes actuaciones en los campus universitarios de otras ciudades andaluzas como Jaén, Sevilla o Málaga.